El imbécil del espejo Te recuerda con su cara que no eres más que un viejo Embargado por la banca, sin amor y sin comijo Tus recuerdos a su pasta, esto es el mercado amigo El imbécil del espejo El imbécil del espejo La escopeta está cargada La venganza no es tan lejos La venganza no es tan lejos Mis o treinta rogen tu alma Caen muertos con tu fuego Treintas mientras ves disparas Así acabas pues De los huevos has cumplido tu venganza Pero sientes que has perdido Usas esa última bala Y acabas con esto 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!